Top 10 mejores sistemas de artillería del Perú Hola que tal, como están mis estimados suscriptores y siguiendo con la serie de los mejores sistemas de artillería en este nuevo video conoceremos a los 10 mejores sistemas de artillería con que cuenta Perú para ello echaremos un vistazo a la artillería autopropulsada, remolcada, antiaérea y lanzadores múltiples y bueno sin más empezamos con el top, a ver que opinan 10 Cañones remolcados M101 El obús M101A1 de 105 milímetros anteriormente denominado M2A1 es una pieza de artillería desarrollada y utilizada por Estados Unidos Fue el obús de campo ligero estándar de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial y entró en acción tanto en los teatros europeos como el Pacífico y la Guerra de Corea Al entrar en producción en 1941 rápidamente ganó una reputación por su precisión y un golpe poderoso El M1A1 dispara munición semifija de alto explosivo HE de 105 milímetros y tiene un alcance de 11,27 kilómetros lo que lo hace adecuado para apoyar a la infantería Toda cierta cualidad del arma junto con su producción generalizada llevaron a su adopción por muchos países después de la Gran Guerra Su tipo de munición también se convirtió en el estándar para modelos posteriores de muchos países extranjeros Se fabricaron más de 1.200 piezas y fue exportado a más de 50 países por todo el mundo y aún hoy en día se mantienen en servicio gracias a la gran abundancia de piezas de repuesto El ejército peruano adquirió 63 piezas M101 en la década de 1970 9 Lanzacohetes múltiple Denen RO-107 Mechín Mechín diseñó el RO-107 como un lanzacohete de 12 rondas de 107 milímetros para uso antepersonal por unidad de artillería ligera, unidad de infantería y fuerzas especiales Básicamente es una copia de lanzacohetes chino tipo 63 del mismo calibre y además de proporcionar su propia versión de lanzador Mechín también está desarrollando su propia versión de cohete de 107 milímetros El lanzador tiene 3 filas de 4 tubos de 107 milímetros y pesa 380 kilogramos Se puede desmontar en elementos de 30 kilos para facilitar el transporte en terrenos difíciles Se tarda unos 5 minutos en desmontar y 10 minutos en volver a montar Todas las municiones chinas estándar se pueden disparar con este dispositivo y dado que las municiones mejoradas de Mechín utilizan la misma tabla de disparo que las chinas se pueden disparar rondas mixtas de munición estándar y munición mejorada Cada cohete pesa 19 kilos, de lo cual 7,6 kilos corresponden a la ojida explosiva El RO-107 dispara sus 12 cohetes en 9 segundos a una distancia mínima de 1.500 metros y un alcance máximo de 8.500 metros En 1998 Perú adquirió 4 lanzacohetes RO-107 con cerca de 5.000 municiones Posteriormente se habrían comprado 4 piezas adicionales 8. Cañones remolcados U-Winport M56 El M56 Hawitzer es un cañón de artillería de 105 milímetros de Serbia y Bosnia El diseño del arma se basa en el M101 estadounidense y el LE FH-18 alemán Sus primeras versiones fueron producidas en 1952 y aún en actualidad se oferta en nuevas versiones El M56 emplea munición calibre 105 milímetros Tiene un cañón de 28 calibres que le da un alcance mínimo de 2 kilómetros y un alcance máximo con munición especial de 13,1 kilómetros El peso de la pieza es de 2.190 kilogramos Su cañón de tiro máxima es de 6 disparos por minuto Es actualmente el sistema de artillería más numeroso del ejército peruano con 72 piezas en servicio 7. Cañones remolcados Oto Amelara M56 El M56 es un arma que fue diseñada en 1956 en Italia por la compañía Oto Amelara Como un arma de rápido despliegue, excepcionalmente ligera y no obstante con aceptable potencia de fuego Comenzó su fabricación en 1957 Su peso es de solo 1.250 kilogramos y se puede descomponer en 12 cargas para su fácil transporte en terrenos abruptos Puede ser fácilmente remolcado por vehículos 4x4, helicópteros utilitarios e incluso sobre el lomo de 12 mulas El M56 emplea munición calibre 105 milímetros Tiene un alcance de 10,5 kilómetros con munición convencional HE y de 14 kilómetros con munición especial Su cadencia de tiro es de 6 disparos por minuto y necesita de 6 sirvientes para su correcto funcionamiento El ejército peruano tiene 24 de estos obuses en servicio Sistema autopropulsado sobre orugas ZSU-23-4 Shilka El CTCU-23-4 Shilka es un sistema antiaéreo de fabricación soviética montado en un tesis blindado sobre orugas basado en el tanque ligero soviético PT-76 entró en servicio en 1965 Es tripulado por 4 hombres y posee alta capacidad todoterreno Está pensado para destruir aeronaves de vuelo bajo y aseas de vuelo estacionario en movimiento a gran velocidad y bajo todas las condiciones climáticas El armamento del Shilka consiste en un ajuste AZP-23 Amur con 4 cañones 2A7 de 23 milímetros montados en una torreta El alcance efectivo es de 2.500 metros sobre objetivos volando a 1.500 metros de altura y su alcance máximo es de 7.000 metros La cadencia de tiro total está entre los 3.400 y 4.000 disparos por minuto La carga de munición a bordo es de 2.000 proyectiles explosivos y perforantes El ejército peruano cuenta actualmente con entre 32 y 36 sistemas Shilka en servicio 5 Obuses remolcados D-30 El Obus D-30 de 122 milímetros es un Obus soviético que entró en servicio por primera vez en 1960 Es una pieza robusta que centra las características esenciales de un cañón de campaña remolcado adecuado para todas las condiciones El D-30 tiene un alcance máximo de 15,4 kilómetros o más de 21 kilómetros con munición asistida RAP El cañón 2A18 del D-30 es utilizado por el Obus autopropulsado 2S1 También hay variantes y conversiones autopropulsadas egipcias, chinas, serbias y sirias Si bien el D-30 ya no se fabrica en Rusia, se sigue fabricando a nivel internacional y está en servicio en más de 60 países El D-30 tiene un peso de combate de 3.210 kilos longitud del cañón de 4,66 metros emplea munición calibre 122 milímetros su cadencia de tiro es de 10 a 12 de paro por minuto como máximo El ejército del Perú tiene 36 de dos Obuses en servicio adquiridos de fábrica en 1973 En 2018 el ejército peruano inició un plan para modernizar sus Obuses D-30 e incluso está la posibilidad de adaptarlo al chasis de un AMX-13 para convertirlo en artillería autopropulsada 4 Obus remolcado Sofma modelo 50 El ejército del Perú opera actualmente 12 Obuses Sofma modelo 50 de procedencia francesa Este Obus emplea munición calibre 155 milímetros y tiene un alcance de hasta 17 kilómetros con munición estándar con munición asistida de alcance llega a los 23,3 kilómetros El Sofma modelo 50 fue desarrollado por Francia durante la Guerra Fría Su introducción al ejército francés se dio en 1952 y la producción del Obus continuó hasta finales de 1990 fabricándose un total de 980 Obuses tanto para el servicio con el ejército de Francia como para la exportación El Obus también fue fabricado bajo licencia en Suiza El Sofma tiene un peso de 8.100 kilogramos longitud del cañón de 4,65 metros velocidad de salida de la munición por la boca del cañón de 65 metros por segundo necesita de 5 sirvientes para su correcto funcionamiento y su cadencia de tiro el de 3 a 4 disparo por minuto 3 Obuses autopropulsados M109A1B actualmente el ejército peruano cuenta con 12 Obuses autopropulsados M109A1B en servicio mismos que fueron adquiridos en la década de 1970 En mayo de 2021 el ejército peruano dio a conocer sus intenciones de modernizar este sistema de artillería El M109A1B es un Obus autopropulsado que tiene como arma principal un cañón de 39 calibres de largo y un diámetro de 155 milímetros Este cañón con munición convencional tiene un alcance máximo de 21 kilómetros y 30 kilómetros con munición especial Su cadencia de tiro máximo es de 4 disparos por minuto y de fuego sostenido de 1 disparo por minuto Como arma secundaria lleva una metra de hora Browning M2 calibre .50 12,7 milímetros El blindado tiene un peso de combate de 27,5 toneladas Propulsado por un motor de 450 caballos de fuerza Alcanza una velocidad máxima de 56 kilómetros por hora y tiene un alcance de 350 kilómetros Su blindaje de 200 milímetros de espesor lo protege contra la ráfaga de armas pequeñas y metralla de artillería 2 Obuses remolcados M46 El cañón remolcado M1954 de calibre 130 milímetros también conocido como M46 Es una pieza de artillería de carga manual fabricado en la Unión Soviética en los años 50 Su primera aparición en público fue en 1954 por lo que también es denominado como M1954 El largo del cañón de esta arma es de 52 calibres lo que le permite disparar proyectiles con gran alcance Puede disparar diferentes tipos de munición para lo que está equipado con visores nocturnos para abrir fuego de noche El M46 tiene un peso de 7,7 toneladas Emplea munición calibre 130 milímetros con alcance de hasta 27,5 kilómetros con munición estándar Y hasta 38 kilómetros con munición asistida Emplea munición calibre 130 milímetros con alcance de hasta 27,5 kilómetros con munición estándar Y hasta 38 kilómetros con munición asistida Su cañón de disparo es de 5 a 8 tiros por minuto La velocidad inicial de disparo es de 930 metros por segundo Y necesita de 8 sirvientes para su correcto funcionamiento El ejército del Perú opera actualmente 36 autobuses Lanzadores múltiples de cohetes de 122 milímetros tipo 90B y BM-21 El ejército del Perú adquirió a finales de 2013 27 lanzacohetes múltiples tipo 90B de 122 milímetros por un monto aproximado de 38,5 millones de dólares a la empresa china Norinco Los tipo 90B de 122 milímetros Básicamente una copia del BM-21 Van montados en un camión B&B 2628 6x6 Disponen de un lanzador de 40 tubos Capaz de disparar una salva completa en 20 segundos Misma que puede cubrir por saturación un área aproximada de 10.000 metros cuadrados La recarga es automática y demora tan solo 3 minutos Debido a que dispone de un contenedor con otros 40 cohetes en reserva Utiliza entre otros cohetes de arte explosivo H contra blancos ubicados a 20 y 30 kilómetros de distancia Asimismo pueden disparar cohetes de 2,9 metros de longitud de nuevo diseño contra blancos ubicados respectivamente a 40 y 50 kilómetros de distancia Además cuenta con sistemas de control de tiro computarizado con GPS con el fin de mejorar la precisión de los disparos El ejército del Perú además cuenta con 14 lanzacohetes múltiples BM-21 Que fueron adquiridos en la década de 1970 a la extinta Unión Soviética Los mismos que actualmente están siendo modernizados sobre camiones MAN 6x6 Con un sistema de recarga rápida similar a los empleados en los tipo 90B El primer prototipo se presentó en 2019 y la prueba de disparos se realizaron ese mismo año Los BM-21 pueden disparar prácticamente los mismos cohetes de 122 milímetros que los tipo 90B Y estos son a opinión personal y según la información que he podido recabar sobre este tema Los 10 mejores sistemas de artillería del Perú Como siempre si te ha gustado mi trabajo y estás de acuerdo con el top dale like y comparte el video De lo contrario comenta con que otros sistemas de artillería cuentan las fuerzas armadas del Perú que no fueron mencionados en el video No olvides suscribirte a mi canal para ser el primero en ver los próximos videos de tops Saludos y hasta la próxima